Mi gente bella, miren, de cualquier tratamiento o acondicionador que ustedes tengan, preparen este rico cosa para el pelo. Miren, le vamos a echar tres cucharadas de este, miren. Yo tengo el silicón, a veces lo tengo de bambú. Dos y tres, ¿ven? Le echamos de eso. Yo tengo de este bambú porque, como yo tenía el otro día unos rayitos en el pelo, el pelo se me resecó mucho y ya me lo puse oscuro, por eso. Le vamos a echar una cucharadita de café instantáneo, miren. Y luego de echar el café instantáneo, le vamos a echar, si tienen aceite de oliva o aceite de coco, le pueden echar el que quieran, miren. Echamos poquito. Luego, miren, mezclamos todo eso bien, bien mezclado, mi gente. Eso ustedes se lo ponen en el pelo. Miren, lo mezclamos bien, 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 lo más que ustedes puedan mezclar. Puede ser con acondicionador, puede ser con lo que ustedes tengan de tratamiento. O sea, el acondicionador que ellos quieran. Que ustedes quieran. Yo tenía este que yo siempre sé el que yo uso de silicón, a veces lo uso de bambú. Casi siempre me lo traen de Santo Domingo, pero aquí yo lo he visto que en Amazon hay. Miren, y yo coge y preparo esto, me lo pongo en el pelo, como por, yo me lo pongo por media hora, porque yo soy un poco exagerada, mi gente. Pero si ustedes quieren también se lo pueden poner por 15 o 20 minutos. Por lo que ustedes quieran, yo me lo pongo casi por media hora, me pongo un gorrito plástico y después me lo saco bien. Porque ustedes saben que aceite verde y eso, pues, eso es antes de lavársela. Y ya se lavan su pelo con su shampoo. Se ponen si quieren de esto, pero, o acondicionador, lo que ustedes quieran. Pero esto es un rico tratamiento. Miren, eso hidrata mucho el pelo. Así que ya ustedes saben, si quieren agarrar mi tip, ahí está para que lo preparen. Un tratamiento al estilo Leti.